Pues estamos hoy aquí para hacer una recepción a Antonio, campeón del mundo de culturismo clásico que se celebró en Málaga el pasado 19 de noviembre. La verdad que es un placer ser el concejal de deportes en Alhama de Murcia porque tenemos infinidad de gente que está destacando y el compromiso del deporte por parte de muchísimos atletas y muchísimos clubes es impresionante. Antonio, queríamos hacer la recepción y sobre todo pues como el otro día se estuvimos diciendo a Rubano y a Aarón, ¿vale? Que la concejalía de deportes va a trabajar para que ellos puedan tener a su disposición las instalaciones cuando necesiten y en las mejores condiciones óptimas para que puedan entrenar. Desde aquí pues darte las gracias por la visibilidad que estás dando de Alhama fuera de nuestra región y desearte mucha suerte en los próximos retos que tengas. Muchas gracias. Agradezco enormemente el trato recibido por parte del ayuntamiento, en este caso concejal y alcaldesa. Agradezco también lo que me facilita a nivel de poder, lo que me ofrecen, de poder utilizar las instalaciones cada vez que necesite y demás. Y nada, que para mí es un orgullo poder estar aquí. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu día a día? Pues mi día a día es ir a trabajar por la mañana y cuando salgo de trabajar voy a entrenar unas dos horas o así y ya voy a llegar a casa y empezar a preparar el día siguiente. Atender a la familia también que tengo una niña pequeña y es el día a día. ¿Y cómo has conseguido tu ser campeón? Con mucho esfuerzo y teso, mucho esfuerzo y teso. ¿Desde cuándo estás haciendo este deporte? De 2013. 2013 en lo que es en competición. 2013 es cuando competí la primera vez, practicando, entrenando como tal, llevo 20 años. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Siguiente objetivo, como he pasado al estatus profesional, es competir en la liga profesional. ¿Para qué? ¿Para cuándo? Si podemos, para la segunda temporada de este año, es decir, después del verano. Ese es el objetivo. ¿Y qué presupuesto necesitas para poder competir en ese nivel? El presupuesto, sinceramente, no lo he calculado porque pienso que si me pongo a calcular no lo compito. El desembolso es elevado para mi nivel. Es elevado porque ya hablamos de desplazamiento, hablamos de viajes, la liga profesional ya es internacional, los campeonatos son internacionales, necesitan desplazamiento, los vuelos, alojamiento, más la preparación en sí. Entonces, es elevado. No lo tengo calculado, pero es elevado. ¿Qué puede rondar anualmente? ¿Los 50.000 euros, los 3.000, los 6.000? Puede rondar fácilmente los 10.000, 8.000, 10.000 euros. ¿Y ese tipo de financiación cómo se puede conseguir aquí en España? Fuentes que yo conozca o posibilidades que veo a nivel de sponsors, algún sponsor de alguna marca de nutrición o cualquier sponsor relacionado con otro deporte que te pueda echar una mano en financiarte. O sea, las principales... También la gente con el tema de las redes sociales también saca beneficio de ello. Creo que pueden ser las dos fuentes principales. Tienen que competir fuera y dentro de las pistas. Correcto. Correcto. Sí. Dentro de esta disciplina que es tan complicada y tan disciplinada, ¿qué es lo que más cuesta? Lo que más cuesta es la alimentación. Es seguir la alimentación, sobre todo en la temporada de competición. Cuando el cansancio ya empieza a hacer media, el estrés y tal, el mantener la alimentación y por muy cansado que estés, no poder comer más, aunque lo necesite, es lo más duro. Aunque normalmente pensamos que lo más duro es el entrenamiento y tal, es más duro la alimentación. Es el ser constante y no fallar. Porque ahora mismo, con las fiestas en las que estamos, que el turrón nos gusta a todos... Claro, cuando tengas eventos familiares, pues también tendrás que estar bastante prohibido. Si hay época de competición, los eventos sociales se reducen al mínimo. Al mínimo, hasta incluso tienes que ir con el tape, algunas comidas familiares o lo que toque. Y luego el apoyo de la familia, ¿no? Que estamos juntando con una cría de dos años... El apoyo de la familia tiene que ser de la familia y del entorno. Es primordial. Es clave. Es algo que yo creo que sin eso no se puede conseguir. Si no lo tienes, no puedes. Hay que valorar, ¿no? Que estás en un deporte en el que has llegado a esa altura y luego el día a día. Estamos hablando de la alimentación, estás hablando del entrenamiento, estás hablando de la conciliación familiar con una cría de dos años, que tu mujer, bueno, la tienes que tener... Totalmente. Y luego trabaja, ¿no? Porque si no trabaja... Somos un equipo. Somos un equipo. Y sin el equipo no podríamos tirar adelante. O sea, yo solo no podría. Claro, eres muy chulo.